Bienvenido a Telemundo en Myrtle Beach, soy Natacha Laguerre y les presento las noticias más importantes para usted esta semana. La policía del condado de Ori nos dicen que un empleado de Waffle House está bien después de luchar con éxito contra dos intrusos. Sucedió en el Waffle House a lo largo de la autopista 544 cerca de Singleton Ridge Road en el área de Conway. El empleado junto con varios otros testigos dijo que uno de los hombres estaba golpeando al empleado en la parte posterior de la cabeza, mientras que el otro estaba en el lado con un arma. El empleado fue capaz de ejecutar a los dos hombres cuando sacó su propia arma y cuando la víctima llegó a la entrada, los dos hombres abrieron fuego y la víctima disparó. El restaurante recibió daños, pero nadie resultó herido a pesar de todo esto. La víctima dijo a los oficiales que incluso si pudiera identificar a los hombres, no quería presentar cargos. Y la patrulla de carretera de Carolina del Sur les recuerda a las personas que se aseguren de que sus vehículos estén en pleno funcionamiento antes de bajar a cualquier lugar sin importar la distancia. El soldado Nick Pines dice que con esta caída de las temperaturas es común que baje la presión de los neumáticos de los automóviles. Él dice que debes revisar la presión cuando estás en la gasolinera y también dice que debe tener un equipo de suministros en su automóvil en caso de que quedes atrapado en el camino. Y esos suministros deben incluir una manta y agua y algunos bocadillos. También hay un recordatorio para tener un conductor sobrio designado si planeas beber en este fin de semana. Y un hombre de Myrtle Beach está retenido sin fianza después de que la policía diga que trató de robar a dos personas con un BB gun. Los registros muestran que los cargos de Christopher Farrington incluyen dos cargos de robo, armado y asalto. Y las órdenes muestran que las víctimas dijeran que la policía Farrington las atacó cerca de 8th Avenue North y Canal Street el miércoles pasado. Las víctimas dicen que Farrington estaba armado con un arma estilo rifle y exigió que la divieran sus bolsas. Una de las víctimas dice que Farrington las golpeó en la parte posterior de la cabeza con el rifle cuando se negaron a darle su bolsa. Y luego de disparos mientras salían corriendo y la policía lo arrestó un día después. Y los carriles en el área de Socasti también están abiertos después de que los equipos apagaron un incendio en la casa esa mañana. El rescate de bomberos del condado de Ori nos dice que sus bomberos respondieron al Socasti Boulevard y Everest Street justo después de las 8 de la mañana. Las tripulaciones tenían el fuego bajo control una hora después y ninguno fue herido. Y tenemos una triste actualización de una historia. Lo primero lo traímos aquí hace dos semanas. Jonah Burton, un niño que estaba luchando contra una forma rara de cáncer cerebral, murió. Los doctores dijeron que él no iba a llegar a sus 8 años pero lo hizo. Los bomberos de Myrtle Beach se unieron a la policía del condado de Ori ya a la comunidad para hacer una fiesta especial para Jonah en Friendly's en Myrtle Beach. Y aquí es donde compartió palabras de animación para todos nosotros especialmente para aquellos que también están luchando contra el cáncer. Jonah era sabio más allá de sus años y de todos nosotros aquí en WMBF News. Pensamos y estamos en sus oraciones con su familia este víspera de año. Su celebración de vida es hoy al mediodía. Y recuerda siempre poder tener la información más reciente con nuestra página de web wmbfnews.com y en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!